Cierto anestésico contiene porcentajes de carbono, hidrógeno, oxígeno. A cierta temperatura, presión y volumen, el compuesto tiene una masa dada. Nos piden determinar la fórmula molecular del compuesto. Vamos a resolver esto por dos técnicas, factor de conversión y teoremas de álgebra. Sin embargo, debemos ejecutar primero una etapa preparatoria. Es una etapa que involucra únicamente gases ideales. Y los gases ideales normalmente se estudian utilizando una sola técnica, teoremas de álgebra. Así que la parte de gases ideales o preparatoria la resolveremos únicamente por teoremas de álgebra. En la etapa preparatoria lo que buscamos determinar es la masa molar del compuesto. En caso de que nos hayamos olvidado de la fórmula, simplemente es tomar la ecuación del gas y dar presión por volumen es igual a cantidad de sustancia por r por t. Lo que hacemos es sustituir cantidad de sustancia por el cociente de masa sobre la masa molar. Y esto es lo que necesito, necesito la masa molar del compuesto para poder calcular su fórmula molecular. Así que paso la masa molar a multiplicar, el producto presiona volumen a dividir, r lo mando aquí al principio de la línea para que sea fácil de sustituir. Y obtenemos el teorema de álgebra necesario para calcular la masa molar del compuesto que estamos buscando. Compuesto que vamos a denominar simplemente como la sustancia J minúscula de momento. Comenzamos a sustituir. La constante del gas ideal es 0.08206 en unidades de atm a litro sobre mol kelvin. La masa dada, 2.30 gramos a tres cifras significativas. La presión dada es 750 milímetros de mercurio. Por lo tanto, deberé sustituir atmósfera por 760 milímetros de mercurio. El volumen es de 1.00 litros. Y la temperatura es de 120 más 273.15 kelvin. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente. Mol que divide no se cancela con nadie. Atmosfera, digo milímetros de mercurio que multiplica, milímetros de mercurio que divide. Litros que multiplica, litros que divide. Kelvin que divide, Kelvin que multiplica se cancelan. El resultado será gramos multiplicando, mol dividiendo. Gramos sobre mol son unidades de masa molar. Lo único que queda es ejecutar la parte aritmética. Entonces, sería 0.08206 por 760 por 2.3 por, abre paréntesis, 120 más 273.15, cierra paréntesis, divido, abro paréntesis, 750 por 1. Bueno, los 1 los podemos ignorar aritméticamente, pero eso nos marca también tres cifras significativas. En consecuencia, pues ejecutamos y la masa molar de esto sería 75.2. Ya que conocemos la masa molar, ya podemos ejecutar las respuestas para las fórmulas moleculares. Entonces, vamos a comenzar con el procedimiento de factor de conversión. El procedimiento, la clave para el factor de conversión en estos casos es el primer cociente. El primer cociente va a estar dado por el valor del porcentaje, pero en unidades de gramos. Entonces, voy a copiar esta línea de acá para no tener que estar subiendo y bajando. Entonces, será 64.9, pero en lugar de porcentaje va a estar dado en gramos del elemento. Dividiendo, vamos a asumir por definición 100 gramos de la sustancia clave, que es el anestésico, que codifique simplemente como j minúscula. Entonces, el anestésico es jota. Una vez que tenemos planteado ese cociente, y lo vamos a pasar a moles, ambos, y eso nos da los siguientes dos factores de conversión, que terminan el procedimiento. Gramos, digo, comencemos con el elemento. Gramos de carbono que multiplican van dividiendo y lo convertiremos a moles. En el siguiente, gramos de la sustancia clave irían multiplicando y dividiendo moles. En los cocientes gramos y moles, el mol lleva siempre la unidad teórica, como un 1 perfecto, y los gramos se corresponden a las masas molares. Para carbono tendríamos 12.01, para la sustancia clave jota, pues es la masa molar que calculamos anteriormente, 75.2. En este punto, ya podemos hacer el análisis dimensional, que vamos a hacer únicamente para el primero. Entonces, gramos de sustancia clave que multiplica y divide, gramos de carbono que multiplica y divide, se cancela. Por lo tanto, el resultado se expresa como los moles de carbono presentes en una mol perfecta de la sustancia clave. Esto es la definición del subíndice de un elemento en una fórmula molecular, pero en el lenguaje del factor de conversión. Así que hay que interpretarlo un poco. En cualquier caso, ahí ya estaría la respuesta. Ejecutamos la aritmética y tendríamos lo siguiente. 64.9 por 75.2 sobre, abre paréntesis, 100 por 12.01. El resultado se redondea a 4. En este punto, simplemente, vamos a repetir el procedimiento otras dos veces. Una para hidrógeno, otra para oxígeno. Entonces, simplemente sería cambiar. Para hidrógeno, cambiamos el porcentaje. Cambiamos la identidad de carbono por hidrógeno. Y cambiamos la masa molar del hidrógeno. Y el otro elemento es oxígeno. Su porcentaje pasa a 21.6. Su masa molar es de 16. Con lo cual tendremos los otros dos procedimientos. Por lo tanto, simplemente sería operar esa aritmética. 13.5 por 75.2 sobre, abre paréntesis, 100 por 1.01. El resultado a 0 decimales es de 10. Para el siguiente caso, tendremos 21.6 por 75.2 sobre, abre paréntesis, 100 por 16. El resultado es de 1. Por lo tanto, vamos a construir la respuesta. Tenemos un carbono, digo, 4 carbonos. Tenemos 10 hidrógenos. Y tenemos un oxígeno. Ahora miremos cómo se ejecuta por el algoritmo de teoremas de álgebra. La demostración del teorema de álgebra, para este caso, ya está estandarizada en la parte teórica. Sería el subíndice del elemento, será igual a la fracción de masas del elemento, multiplicado por el cociente que ocurre entre la masa molar del compuesto, sobre la masa molar del elemento. En consiguiente, lo que debemos hacer es repetir el procedimiento para cada elemento. Comencemos pues con el carbono. La fracción de masas es tomar el porcentaje y dividirlo entre 100%. 64.9 quedaría como 0.649. La masa molar del compuesto es la que calculamos en la parte preparatoria, 75.2. Gramos sobre mol que multiplica, se cancelará con el gramos sobre mol que divide. Por lo tanto, sustituimos sin unidades. Finalmente, la masa molar del carbono, 12.01. Y eso nos daría la respuesta para el primer escenario. Pero antes de calcular, simplemente es repetir este procedimiento para los otros dos elementos, que serían hidrógeno y oxígeno. Entonces, para el hidrógeno tendríamos 0.135, para el oxígeno 0.216. Las masas molares para hidrógeno es 1.01 y para oxígeno es de 16. El resultado se expresa sin unidades, que es lo que esperamos del subíndice en el lenguaje algebraico. Por lo tanto, lo único que queda es operar esta aritmética. 0.649 por 75.2 sobre 12.01. El resultado es 4. Para el siguiente elemento tendríamos 0.135 por 75.2 sobre 1.01. El resultado es de 10. Y para oxígeno tendríamos 0.216 por 75.2 sobre 16. El resultado es de 1. En consecuencia, la respuesta por lenguaje algebraico es C4H10O, que es la misma respuesta que obtuvimos previamente ejecutando el procedimiento, pero con factores de conversión. Así que con cualquiera de las dos técnicas debería llegar a la respuesta correcta. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de composición, donde también podrá encontrar la demostración de la fórmula clave para resolver esto por teoremas de álgebra. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.